Nadie nunca ha caminado antes por este puente, ¿o sí? Su hermosura es obvia, parece el escenario perfecto de un juego a mundo abierto, sacado de alguno de los libros de Tolkien, o el protagonista de una historia fantástica. ¿Qué espera al otro lado? Tal vez, nunca lo sepas. Su estabilidad es tan frágil, que solo el hecho de que aún se encuentre de pie, es todo un misterio. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo Se le conoce como Puente del Diablo, está ubicado en Alemania, exactamente en el parque natural de los Rododendros, a solo 6 kilómetros de la frontera de Alemania con Polonia, que a su vez es el hábitat de raras especies de plantas, además de contar con uno de los estanques de nenúfares más importantes de todo el mundo. El parque comenzó a ser construido en 1842 por Friedrich Hermann Rochke. El área que abarca es de 200 hectáreas, convirtiéndolo en uno de los parques de mayor tamaño de Sajonia. Su majestuosa construcción data del siglo XIX. Lo primero que salta a la vista mientras observamos esta postal, es ese círculo perfecto formado por su propio reflejo. Es tan exacta y armoniosa que se dice, el puente fue creado por el mismo rey de los infiernos, de ahí el nombre. Durante siglos la gente utilizaba el concepto Puente del Diablo para referirse a construcciones que además de perfectas pueden ser peligrosas o milagrosas. La mayoría de ellos son puentes de arco medievales. Se caracterizan por los obstáculos técnicos superados en su construcción, además en muchas ocasiones también por su estética o gracia, o su importancia económica o estratégica para la comunidad a la que servían. Hoy por hoy, esta construcción es una de las atracciones más famosas y visitadas del parque. No solo es hermosa, también es intrigante. Y es que después de analizarlo detalladamente se ha concluido que su estabilidad es tan frágil que nadie se explica cómo es que aún está en pie. Es gracias a esta conclusión que los expertos determinaron lo siguiente. El puente no se levantó para unir mundos y vidas, sino con una intención puramente estética. Fue construido en 1860 por órdenes de un caballero local. Los trabajadores encargados de levantarlo utilizaron únicamente piedras de basalto aseguradas por vigas de madera. Es arqueado completamente. Incluso se puede observar un pequeño pedazo desconocido de la construcción al fondo del agua. En cada uno de los extremos, cuenta con agujas de roca imitando a dos columnas de basalto, aunque solo se trata de un toque decorativo. Esto lo hace muy especial. La buena noticia es que la entrada al parque natural es gratuita, por si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo. La mala es que, por si no había quedado claro, no se permite cruzarlo. Trabajos de restauración comenzaron en 2018. Como mencionamos anteriormente, son muchas las construcciones llamadas Puente del Diablo, y así como variadas son las construcciones, también las historias que se esconden detrás. En este momento podríamos mencionar al puente Tefelsboke, levantado en el paso de San Gotardo. Está rodeado de muros de granito, cuenta la leyenda que data de la Edad Media. Tenemos también al Puente del Diablo en Martorell, el Puente del Diablo en Cérez, o el Ponte del Diabolo en Borgo Amosano Toscana. Incluso hay uno que cuenta con una estructura similar al Puente Alemán. Está ubicado en Cardona, Barcelona. Es un puente inconcluso construido en la primera mitad del siglo XIV. De inicio la idea era construir en seis arcos y de más altura que el Puente de San Joan. Pero de aquellos arcos solo lograron construirse los dos centrales y el arranque de los extremos. Los dos arcos miden 59.25 metros de largo. El más grande tiene 25,50 metros de diámetro, 24,30 de altura y uno de grosor. El menor mide 15,8 metros de diámetro, 21,5 de altura y un metro de grosor. La profundidad de los pilares es de 5 metros. También valdría la pena compartirte aquella historia donde un anciano o pastor necesitan cruzar un abismo, por lo que habrían hecho un pacto con el diablo. Como parte del trato, el demonio construye un puente. El pago por los servicios del maligno serán tu alma. Otra maravillosa historia llega a nosotros cortesía del acueducto romano, Puente de les Ferreres. Estaba más o menos así. El maestro constructor estaba levantando el puente y una ráfaga de viento se lo llevó. Este desesperado dijo que solo el diablo podría construir un puente que durara mil años. Así se le apareció Satanás que garantizó que aquella misma noche construiría un puente. A cambio, el diablo pidió el alma del primero que bebiera el agua que pasara por el puente. El primero que lo hizo fue un asno, y es de este que el diablo se quedó el alma. ¿Te sabes alguna otra que quieras compartir con nosotros? Escríbenlo en los comentarios. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo a la página de 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 la